El primer triatlón que hice fue en el año 87, el triatlón de Bañolas, la primera edición, y el Ironcat, la primera edición no la hice, pero me parece que ya la segunda o la tercera la hice y he ganado tres veces el Ironcat, lo que pasa es que cada año que pasa el nivel sube, yo también me hago más mayor, ahora tengo ya 50 años y claro, es más difícil conseguir la victoria. Empecé en el mundo del triatlón porque leí, ya te digo que hace muchísimos años que estoy en esto, en el año 85-86, y leí un artículo hablando del Ironman de Hawái, entonces yo soy un friki de estos que estoy enamorado del Ironman y del Ironman de Hawái, mi reto, ya he ido tres veces al Ironman de Hawái, este año me propongo en el Ironman de Barcelona volverme a clasificar, ir al año que viene al Ironman de Hawái, y no sé, pues es el reto, es intentar hacer buenas marcas, intentar ganar en tu grupo de edad, intentar ganar a tus compañeros, a gente que conoces, bueno, es un reto en sí, el Ironman, sales y compites contra ti mismo y contra mucha más gente, y realmente con la marca, y bueno, yo me lo paso bien, ya llevo 40 o 45 Ironmans en mi haber y no me canso de hacer este tipo de competiciones. Bueno, me gusta la distancia, me gusta el ambiente, me gusta la gente, me gusta el reto que supone hacer un Ironman, y bueno, y hay a veces que tampoco sabes por qué te gusta, porque realmente, si me dices hoy si me he divertido mucho, ha habido momentos en que no me estaba divirtiendo nada, era súper duro, pero es la satisfacción personal, cuando acabas te sientes bien, te sientes feliz de haber superado el reto, y bueno, como te digo, la gente que está metido en este mundo, pues es gente como yo, que le apasiona el deporte, que le gusta entrenar a diario, que le gusta este tipo de retos, y me siento bien con ellos. Bueno, hay veces mi mujer me dice que estoy un poco loco, porque hay veces que pienso que seguramente, pues, hasta el fin, hasta que no pueda más. Es decir, voy a Ironmans y veo gente, tengo un señor en el equipo de triatlón que tiene 71 años, Tony Noé, y para mí es un referente, dentro de mi equipo y como amigo y como persona, por lo tanto, yo me veo, si el cuerpo y el físico y la mente me acompaña, me veo con 70, 75 años continuando a hacer Ironman, no al nivel que lo hago ahora, está claro, pero seguiré en este mundo. ¡Gracias!